La tuya presencia de Dios está en este lugar Tu santo espíritu sobre el sol no va a derrubar La tuya presencia de Dios está en este lugar Tu santo espíritu sobre el sol no va a derramar Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón La tuya presencia de Dios está en este lugar La tuya presencia de Dios está en este lugar La tuya presencia de Dios está en este lugar La tuya presencia de Dios está en este lugar La tuya presencia de Dios está en este lugar La tuya presencia de Dios está en este lugar Ok, vamos a probar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.